¿Qué fue muchachos? Los saludo por acá antes del episodio de entregrados del día de hoy para darles las gracias por su buena onda y por el recibimiento que le han dado a la temporada número 10, esta temporada live hecha desde la ciudad de Miami que aunque se está empezando a publicar en YouTube, nosotros ya estamos terminando de grabarla solo nos quedan dos funciones, dos grabaciones, dos episodios que vamos a hacer esta misma semana, el jueves y el viernes el jueves 8 vamos a tener de invitado al señor Alexandro Noguera, también conocido como Charlie Mata como el influencer mi gente o cualquiera de sus otros papeles, gran actor cómico venezolano y el día 9 de julio terminamos las grabaciones con Ronald Borjas y con Víctor Muñoz terminamos las grabaciones de la temporada 10, ustedes dirán, se van a dormir, no van a hacer más nada, en lo absoluto de hecho tenemos un gran anuncio que queremos compartir con ustedes la semana que viene así que pendientes el domingo 11 de julio, ya terminadas las grabaciones de esta temporada en curso porque vamos a hacer un gran anuncio de lo que se viene con el proyecto y de lo que vamos a estar haciendo para seguir bebiendo con todos ustedes, así que si gustan acompañarnos en las próximas funciones entregrados jueves y viernes, lléguense acá en Miami y si no, disfrútenselo en YouTube y pendientes el domingo 11, quedamos con un gran anuncio acerca de lo que se viene con entregrados así que gracias por la buena onda y seguiremos bebiendo todos juntos muchachos ¡Gracias! 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 personas algunas botellas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Miren, de nuevo es un gusto para nosotros poder volver a presentarnos en vivo después de un año encerrados. Es maravilloso que estén ustedes acá. Va a ser una de las muchas presentaciones que vamos a estar haciendo acá en Miami como calentamiento de motoras para una gran gira que esperamos poder hacer más adelante este año, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Así que si inicialmente tienen panas por acá en Miami, díganles que se lleguen. Si tienen algún pana que se llegó que sea Texas con Coyote, díganle que también puede que vayamos para allá. Si tienen un pana que sea un primo que es dirigente estudiantil en Washington, ¿sabes? Porque pobrecito, también díganle, no hay problema. Díganle a todo el mundo, díganle al hermano mojoneado que está en New York, que ya ni habla español. Díganle a todo el mundo que vamos a estar girando por todas esas ciudades haciendo estas presentaciones entre grados live. ¿Quiénes están vacunados? Te vi. Sácala a ella. No, no. Epa, producción, pero si ven alguien que dice, epa, no me sabe nada del trago, lo sacan. Sáculo, sáculo. Miren, ok, bueno, les voy a presentar al invitado de hoy. Un caballero cantante increíble que ustedes conocerán por canciones fantásticas como amanecer. De ti, de tu coño, tú somos tuyo. Única. De ti no me voy a olvidar. Yo particularmente lo reconozco más por la frase, dalo por hecho, mi caraqueñita, que es como me gusta, que es como me gusta que me traten a mí. Si no me dices a mí, dalo por hecho, mi caraqueñita, yo digo que no me gusta. Pero para presentarlo yo creo que tenemos que poner algo de música, ¿verdad? Epa, ya antes de arrancar, por favor, qué mal educado yo. La temporada de Caracas nosotros teníamos a la banda alcohólica. Esta temporada tenemos a la One Man Drinking Band. El Caracucho de Oro, el señor Patafunk, va a estar con nosotros en la música toda esta temporada. Mano a batalla, oh yeah. Ok, voy a necesitar también que ustedes canten conmigo para presentar al invitado, porque es un capítulo de energía, de emoción, ¿vale? Ok, miren cómo va la cosa. Ok, yo canto, apréndanse la letra para para que la canten conmigo, para que la canten conmigo, vale. Con Ronnie Curda te voy a rascar hoy menor, rascar hoy menor. Con Ronnie Curda te voy a rascar hoy menor, rascar hoy menor. Con Ronnie Curda te voy a rascar hoy menor, rascar hoy menor. ¡Más duro, poño! Con Ronnie Curda te voy a rascar hoy menor, rascar hoy menor. Nuestro invitado el día de hoy lo conocerán por su amplia carrera en medios, como cantante, como actor, inclusive como coreógrafo. Por favor, Miami, denle un fuerte aplauso al señor que se va a borrachar Con Ronnie Curda te voy a rascar hoy menor, rascar hoy menor. Con Ronnie Curda te voy a rascar hoy menor, rascar hoy menor. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Mira, vale, un aplauso de nuevo para Víctor, vale. Muchas gracias. Miren, bueno, ahora sí, oficialmente arrancamos entregrados por el día de hoy. Voy a repetirlo a veces a lo mejor que en el intro, que le dije como una cagada. Creo que es así, creo que es así. Debería ser esta temporada, lo podemos cambiar, no hay problema. Bienvenidos a Entregrados Live. Muchas personas, algunas botellas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Muy bien. Víctor, salgamos de un punto importante ya. Tú no eres un caballero bebedor. No, la verdad es que no. No eres conocido por esas cosas. No, exactamente. No eres conocido por tus habilidades en la bebida. ¿Y qué piensas beber el día de hoy? Bueno, sin embargo, hay una bebida que... Qué risa que miraste y que no, nada de esto, sapegato. No, no, yo me acuerdo que a mí nunca me invitaban a esas fiestas donde bebían porque era el que se bebe el refresco de los rones. ¿Qué tal el ron, coño? Qué arrechera, pana. Yo tenía que llegarme como con cuatro botellas de refresco porque ya yo sabía cómo era la vaina. Ajá, entonces, ¿qué vas a beber? Malibú. Voy a beber Malibú porque... ¿Qué risa es la única fanática del Malibú que vino el show? ¿Quién es? ¿Quién es? Una amiga tuya, será, porque está raro. Bueno, te tomas un trago conmigo. A ella le servimos un trago. Ey, 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 ey. Bueno, dale, tráiganlo, pues. Yo me voy a tomar como siempre mi ron Caribú, hermano. Yo soy fiel a mi roncito Caribú. De hecho, si estás viendo este programa en la transmisión en vivo de YouTube, Caribú va a estar en el chat. Unos sorteos, sí. Unos sorteitos, unas cosas, unas huevonadas pendientes en el chat en vivo. Si lo estás viendo después, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Ok, llégate, pues. Vamos a entonces a tomar unos traguitos. Va a ser que no... Te cambiaron a... Epi, ¿por qué tú estás aquí otra vez, hermano? No, pero ya no quiero que hables este show. No quiero más huevonadas. Quiero que te estés callado. Bueno, ya. ¿Te puedes ir? ¿Qué vas a hacer? No, calla. No, ¿qué vas a hacer? No, no, no. No empieces con tus bailas. No, vale, pero... Perdón, Víctor. Un aplauso, un aplauso. No, no, perdón, perdón. Un aplauso al mar. No aplauden eso, no aplauden eso. Qué vergüenza. Este era un programa serio en algún momento. Mira, salud los que tengan trago ya también. Salud para todos, salud para todos. Por favor, le va a tener un saludo. Estamos bien, que estamos... Todavía, todavía. Oye, mami, pero ¿qué fue lo que pediste tú, Vale? Tú pediste el té de tocorón, ¿será? Coño. Una juca. Mira, vale, bueno, los que sí tengan. Ahí viene, va llegando. Vale, salud, vale, salud. Perdón, muchachos, iba al retraso. Pero va a llegar, te lo prometo. Salucita. Uy. Muy bueno. No, pero ¿sabes qué? En esta versión del programa, si bien, como te había dicho, no es tanta entrevista intensa que si quiero que llores como Shirley, si es dinámica tras dinámica. ¿Tú traiste a Shirley para acá? No. Me tiene miedo, me tiene miedo. Me tiene miedísimo. Shirley, cagadísima, cagadísima. Sí, porque ¿sabes qué le voy a decir? Unas vainas... Es que imagínate tú. Es que Shirley, toda seria. Que si no, porque el presidente Juan Guaidó y yo que, ah, pero mamá culo, es Shirley. No, no, no. Tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, que generalmente este programa no es tan agresivo, pero vamos a arrancar con un shot de calentamiento. Shot de calentamiento. Para arrancar, vale. Shot de calentamiento. De Malibu y de Roma. Bueno, yo vengo para... Al de Malibu y de Roma, coño. Para arrancar con todas las energías, vamos a arrancar con un shot. Vale, a su salud, mi gente. A todos los que están en la casa, a todos los que están aquí. Salud, hermano. No, 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 no. Qué miedo. ¡Ah! ¡Pero! Coño, patafón. Mira, no eres bebedor, Víctor. No, la verdad que no. Pero empezamos el programa contándome... Y bebiendo que ya... Y contándole a la gente que nos está viendo y que está aquí con nosotros, tu peor pea. Peor pea, Víctor Díja. La que recuerda es que digas, verga, que yo me fui, hermano, la perdí. Sí, aquí en Miami, un cumpleaños aquí en Miami. Ok. Feo, 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 feo. Me acuerdo que invité a un amigo que a su vez invitó a Arcángel, ¿sabes? El reggaetonero. Invitó a Arcángel. ¿Estás aquí? Sí, pero que risa, como que eres chapear con Arcángel así, ¿no? Como que... Dije, te perdiste. No, es que... Por eso te lo tuve que repetir. Perdón. Víctor, yo bebo mucho más que tú. Ok, ok, ok. Si la mirada se pierde, simplemente alcohol. Es por otra cosa. Pero que chapeaste con Arcángel. O sea, lo trajo este pana que se llama Sencillo. Y yo dentro de mi fantasía y de mi pea y vaina me acerqué a Arcángel y dije, hermano, gracias por venir. Y él también dentro de su pea me dijo, hermano, pero es que, ¿cómo no iba a venir? Arcángel, claro. Yo era fanático de Somos Tú y Yo. Me encantaba. Totalmente. O sea, ahí fue como un mensaje que nos dimos los dos de que ambos estábamos borrachos. Claro, el bicho no peor de que, ¿por qué le montaste cacho a Cheryl? Sí, sí, totalmente. Pasa, weón, déjame en paz. Y me acuerdo que al final ese día descubrí que es el ancla que es como cuando te acuestas que tienes que tirar una pierna y vomité como 25 carros porque me pasaban como de carro a carro. Ah, estabas de barajita, estabas de barajita. Muy feo, muy feo. Pero esa no fue la vez, Víctor, que yo tengo entendido que una vez que te tomaste tres birras, un trabo y medio malibú y te pusiste amarillo y empezaste a vomitar. Esa no es esa. No. Perfecto. Qué risa que se ríe nada más la mesa de tu familia, me encanta. La mesa de tu familia y Kike. Claro, porque, bueno, ellos son parte responsable de eso, literal. No, fueron tres birras, fueron seis, que para mí son como 18. Claro. Y fue como una botella de malibú que tenía ahí siglos a las rocas y terminé feo, feo. Me puse amarillo. Vomité y me tuvieron que cargar porque eran mis roommates. Tú eres vomitón. Cuida. Cuidado la primera fila. Pero yo apunto para allá, no se preocupen. Yo apunto para allá. No, y rompemos el vidrio, rompemos el vidrio y echas el waffle ahí en el auto de emergencia. No, no, comí porque, bueno, había, tengo que tener algo para vomitar. Claro, obviamente. Mira, y bueno, hoy nos acompañó un gentil de tu familia, qué fino. Gracias, ¿verdad? Por venir, familia. Claro, la familia antes que nada. Qué buena onda. Y tus panas y todo el mundo, ¿no? Sí, se vinieron aquí todos, la familia antes que nada. Qué fino, que escuches, que escuches. Que, por cierto, ¿cómo es ser parte de una familia de gente tan talentosa y que baila, o sea, y que baila rechísimo, además? Ir a un matrimonio de tu familia debe ser una mierda. Te voy a decir una vaina. Ir a un matrimonio de la familia Adrija debe ser y que yo no me paro. Te voy a decir una vaina. Si estamos mi hermano, mi papá y yo, estamos bien. Pero si va mi mamá, huevón, ahí se acabó. Se perdió. Se acabó la fiesta y todo el mundo así. Porque es la queen, la crack. Yo con mi familia trato de hacer un TikTok bailando como hacen ustedes y se acaba la familia ese día. Mi papá se va de la casa y le dice, yo no quería esto. Un peón, un peón. Menos mal, menos mal que no lo hacemos. Es divertido. Es una dinámica muy de pinga. Mira, y por lo que entiendo, también en tu familia siempre estuvo esta event artística, son todos artistas, están metidos todos en este rollo. O sea, que me imagino que tú en el colegio ya estabas de alguna manera involucrado con algo. La música, el baile, el canto. Sí, ya hacíamos, bueno, íbamos a tomar clases de artes escénicas en la escuela de mis padres. Clases de baile, clases de canto, de actuación. Hacíamos teatro musical. Y bueno, prácticamente para nosotros era como un hobby, como un juego. Y fuimos creciendo y al final terminó siendo nuestra profesión. Y dime la verdad. Y eras el chamo que como cantaba, bailaba y tal, se levantaba todas en el salón. Eras como el chico y que, hey, hey, claro, el sol se va a ocultar. Se usaban, se usaban cosas. Y si que Víctor es que es noveno. Así como, así como, como el caso, el caso de, de emergencia, rompe el vidrio, uno, mira, concha, tú sabes que, escribí esta canción, a ver qué pinas. Pero claro, porque es un arma de doble filo. Porque puede ser y que, ay, qué bello. Oh, marica, qué raro este bicho. Marica, estábamos en su casa, Ivana, yo quería que me cogiera el carajo sacó una guitarra y yo, vete de aquí. Pudo haber pasado. Es un arma de doble filo. Bueno, tienes que saber cómo usar tus armas, hermano, tampoco. Es verdad, es verdad. Mira, y pregunta rara, pero dentro de los dotes de baile, ¿qué tal se le da, se le da a tu esposa, blanca? Blanca baila brutal. Así, es una dura. Súper, súper bien. Tiene muy buen ritmo. Es que si no, no entra en la familia, me imagino. Mi mamá hay que, bueno, antes de que se casen, necesitamos hacerte una prueba especial. Cinco, seis, siete. Mamá, tengo una novia nueva. Víctor, no lo has traído al casting, yo no la he probado. Baila, no, no, no. No, no, sí, pero es más de hobby, lo hace porque vibra con la música. Mira, y bueno, como sabes, estoy dateado, me he hablado con un poco de gente, hemos estado hablando con un poco de panas y demás, cercanos a ti, por supuesto. Y lo que tengo entendido es que tú eres un chamo, mira, todo bonito, ese buena vibra, que si no, tal, el sal, el sal, el sal, el sal, el sal, el sal, pero que por lo menos de creciendo eras medio bully con tus familiares, tus familiares, perdón, que eras que sometías a los primos, saboteabas así los cumpleaños. Coño, no mucho. No, no mucho. Ay. No mucho. ¿No era carajito ladilla? No, no, Mi papá, ese es mi papá, el que dijo sí en voz alta fue mi papá. No, normal, pero bueno, ser carajito ladilla es una vaina diferente a ser bubler, pues. Bueno, peor travesura de niño, pues, ¿qué fue lo más coño madre que llegaste a ser? Verga, que puede haber sido, este, claro que hayas dicho, coño, con esta me pasé, esta estuvo mal. Por ejemplo, te va a poner, ajá, dime, dime el tuyo, dime el tuyo, dime el tuyo. Me salió siendo regaño, no sé si se acuerdan de un club de playa que se llamaba, o se llama, no sé, Aguasal, que está hacia Higuerote. Claro, ok. Claro. Nosotros no éramos socios, papá playa, pantalete de vaina, pero no diga, sigue. ¿De hola? Sí, seguro ha ido. Y este, nosotros no éramos socios y un tío que yo tengo, si era socio y nos invitó y yo estaba muy chamito y no sé por qué salí de la piscina. Bueno, muy chamito tenía como nueve años, ya sabía lo que hacía. Y este, salí de como de la piscina y me quité el, el, me quité el traje de baño, no sé, ya, y ya empecé a hacer como una coreografía, ya me, con el baile, y empecé a caminar como así, orinando, orinando todo lo que había. Arinando el club. Ahí fue cuando yo dije, o sea, a mí no se me puede dar lo de la bebida, porque si sobrio y carajito hago este tipo de cosas, no me imagino cómo puede ser hebre. Y Víctor, eso es una travesura. En lo absoluto quiero que sepas que esto es un cumplido, pero buen huevo, porque yo hago eso y me meo encima, me meo los pies, me meo los muslos, después llego todo miedo a la casa, así que, pero, ¿qué te pasó? Mamá, no preguntes. Qué bueno, está bien, está bien por ese lado. Mira, ok, también por lo hablando de tu vida familiar, artística, siempre has estado metido eso en tu familia, presumo, y tengo entendido, mejor dicho, que todos tus trabajos han estado relacionados de alguna u otra manera con el arte. Casi todo. Casi todo. Ah, ¿quién es otro que no? Sí. ¿Cuál otro? Cuéntame ya. Bueno, yo fui muchos personajes de las fiestas infantiles, Barney, el del muñeco, ¿sabes? Esos muñecos que te, Spiderman, qué bonito yo, que yo sabía esa información y la incluí como arte, ¿sabes? No la conté, yo como no, eso es arte. bueno, sí lo, estaba vestido, estaba vestido de Tinky Winky en un cumpleaños, ¿cómo no es arte, ah? Eso hice mucho. ¿Cómo no es arte? Y hubo un tiempo también aquí en Miami, este, hace muchos años, que volanteaba, ¿sabes? Ponía los volantes, porque eso era súper bien pagado, era como dos horas en la madrugada, no tenía un coño que hacer, y pan, y lo hacía. Mira, y de los cumpleaños, Víctor, yo tengo entendido que uno de tus mayores interpretaciones actorales en la vida fue cuando hiciste de un árbol en un bar mitzvah, ¿es así? De una rana. De una rana, era una rana, perdón, no una rana, una en un bar mitzvah. Uno de los momentos más, más, coño, me sentía mal, porque yo vine aquí a vivir en el 2002, hasta el 2006, después regresé a Venezuela, y en ese momento, pues uno se viene como con, bueno, con la fantasía de que la vas a lograr, trabaja en la oficina de Emilio Estefan, como office boy, como coriste, yo decía, coño, en cualquier momento, Emilio, ¿sabes? Descubre mi potencial, me firma, grabo un disco, soy una estrella, ¿sabes? Las fantasías que uno tiene, pues las metas que uno tiene. Y ese día, pues obviamente para vivir, salió una de estas fiestas, pero tenías que disfrazarte de rana, y tenías que estar en esta posición, como dos horas, y como los ojos de la cara de la rana estaban hacia arriba, entonces tú tenías que mirar hacia abajo. Entonces, recuerdo que, y, y, estaba mi hermano también, que fue el otro contratado, y nosotros nos miramos, y yo dije, verga, yo en verdad vine a Estados Unidos a hacer esta vaina, y entonces estaba mirando hacia abajo, y yo dije, bueno, me duele el quejo de las rodillas, pero bueno, me estoy ganando esta plata, en verdad no puede ser peor, pues, y llegaron una fila de carajitos así, pero interminable, que lo que hacían era como que venían, le daban una lepe a la rana, y sale uno por uno, y yo así, yo dije, bueno, hermano, hay que comer, pero mire que arrecha la vaina, entonces vino el break, donde ya se acababa, y nosotros, bueno, ya, bueno, nos estamos quitando la vaina, y entra como el dueño de la fiesta, y nos iban a pagar como 100 dólares por esa vaina, 150 dólares, y entonces él dijo, oye, se pueden quedar una hora más, y nosotros, no, ni de vaina, no sé qué tal, quitando, no, qué humillación, entonces, dijo, no, pero bueno, le subo el pago a 500, la madre de la vaina, oh, oh, claro, y así es la vida, sí o no, así, a todos nos ha pasado en algún momento, así es, y ese es el final del cuento, ¿o no? ¿Sí? ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? Ok, perfecto, está bien, está bien, ok, mira, fue así, fue así, fue así, ok, perfecto, mi lado de la historia, bueno, entonces, cuéntame también de la vez que supliste a tu hermano, en un cumpleaños haciendo de Batman, también nos puedes contar de eso, miren, en una de esas, igual, llamaron, ¿no? Yo soñando ahí con grabar con Alejandro Sanz, pero bueno, dijeron, mientras eso sucedía, este, mira, George me llama, y me dice, mira, salió esto, yo digo, ah, ¿qué es? Marico, Batman, 45 minutos, sales, te tomas fotos, yo digo, bueno, dale, voy, me pongo el traje, y me traje, no, no, no tenía que hablar, no tenía que hablar, ok, ok, además que mi Batman es como, como los extraños, el sol, se oculto, qué mierda, pero esto se puso raro, rarísimo, los carajitos, entonces, me pon, llego, el, si yo era como talla M en esos momentos, el traje era como XXXS, entonces la vaina se apretaba, huevo, una malla, ¿sabes? Menos mal tenía como un short, y cuando yo termino de ver el traje, el traje era como, parecía como de batichica, huevo, en vez de Batman, porque al final tenía como un cintillito, y tenía como dos, yo decía, coño, pero Batman es imponente con sus huevos, o sea, y la vaina era como dos cachitos, así como Ariana Grande, y yo dijo, bueno, venga, esos 100 dólares la hora, vamos, no sé qué, entonces salgo, y no sé qué, me pongo con los niños, entonces los niños se toman fotos, y vayan, y digo, bueno, Dios, ya esto se va a acabar, de verdad que no puedes, ser peor, y entonces sale, perdón que lo diga, la coño de madre, la animadora de la fiesta, y dice, bueno, ahora con Batman, todo el mundo a bailar la conga, cháncantún, cháncará, y cuando vi, otra fila de carajitos, ahí yo, verga, bailando la conga, con mis orejitos de batichica, y bueno, eso también pasa, es la vida del inmigrante, y se hace también con, a lo hecho pecho, no mo consegas, Y los productos de carajitos te persiguen, Porque después somos tú y yo Una fila, carajito También siguiéndote Pero va a otra circunstancia Va a otra circunstancia Sí, sin duda alguna Sin duda alguna That is what I think it is Sounded again I only speak in English Tú vas muy rápido Tú vas muy rápido That is what it is Bueno, pero tócalo acá pues, ven Bueno, sí, no, bien Ah, mire, ya sonó así más duro, sí Ya va, Víctor Yo te dije que tenía que estar Tenía que estar a mi ritmo Estoy haciendo lo mejor que puedo No, después te tratamos Salud para todos otra vez Ah, mire, pero llegó en los tequeños ¿Y con qué los vas a bajar? Con salivita Salivita Pasando ese tequeño Y que Bueno, miren Para los que sí Quienes tienen el trago en la mano Quienes van pendientes Acompañen Marico, lo tienen que ver con nosotros Sonó la primera chicharra del programa Muchachos, fondo blanco Salud Vámonos Bill Bill Hey, 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 hey Which is your name? Victor Celis? Dale, pues, dale, pues, dale, pues Mosca con una vaina tú Mosca con una vaina Mira What's your name, Marico? What's your name? No, which is Hermano, hermano Hay que sacar de todo Hay que aprender de todo Hay que cantar Washington tú Hay que cantar Washington tú Mira cómo la vas llevando Bien, Víctor Bien, bien, estoy bien Perfecto Me siento todavía consciente Mira, y cuál fue entonces Volviendo a tu vida profesional Primer trabajo Primer trabajo profesional Que hayas hecho Coño, de pinga Verga, aquí en Miami También tuve la oportunidad Para De bailar para otros artistas Y de hacerle coros A otros artistas Entonces, una oportunidad Que hice una vaina Para Oscar de León En Miami Arena Y este Y una vez también Que bailé para Alejandro Sanz Que para mí Ese era como mi hilo Pero bueno Bailé para Gloria Estefan Para Sin Bandera Para los premios Así que si premio es lo nuestro Todas esas vainas Perdón Por el comentario Que voy a hacer Date Cero disrespectful to your job Ok Pero cómo le bailas A Sin Bandera Que lloro No, no, porque era Porque era el tema Eres sirena No, no, no Con tu cadera Era como el cierre De unos premios Entonces tenía que salir Con sentido con papel Ah, ok Yo decía Que no, la coreografía Es llorar Tienes que llorar Durante todo el show Y mira La vas a partir Las lágrimas saliendo Así como sincronizas Haciendo una por No, no, no Perdón, perdón chicos Perdón Mira Víctor Llegó el momento Eso fue lo primero Que hice así Que yo dije Como que coño Que pinga mi trabajo Como coreógrafo aparte Algunas cosas sí hice Como coreógrafo Y otras como corista Y otras como corista Y otras como bailarín Este Toda esa vaina La agarré para aprender Y Y fueron trabajos Que yo decía A ver, aquí ha recho Estoy aquí en el American Life Arena Tal, no sé qué Claro Y aparte como con ese nivel De profesionales Músicos Sí, sí Ahí estaba ahí Sí, sí Top Mira, vamos a hacer El primer juego del programa Pero antes Antes Para seguir también Calentando motores Y andote curda Para que te emborraches Vamos a hacer una dinámica Que le ha gustado muchísimo A la gente De nuestra temporada Mayamera De estudio Pero que la modificamos Un poquitico Antes se llamaba El tequilazo Ahora se llama El anisazo beta Vamos a hacer El anisazo beta Anisazo beta Pero ya te voy a explicar Cómo es el anisazo beta Relájate Cortesía de nuestros panes Anis beta Por cierto Una gente seria Tremendo beta Disponible en Caracas Disponible en todos lados Del mundo Si le escribes al DM En Instagram Mire, por favor De verdad Las mesas Pero mira cómo es Esta dinámica Aquí hay dos shots Aquí hay dos shots No tiene mucha curda Uno Tiene anis Pero el otro Tiene agua Vale Yo no sé cuál es cuál Te lo juro Tú no sabes cuál es cuál La idea es que nos los tomemos Al mismo tiempo Si uno de los dos Arruga la cara Tremendo beta Te tomas otro Dale Perfecto Sencillo Sencillo, ¿verdad? Es que este es un borracho Se no va a arrugar la cara Ni que se come un carbón Se le va a arrugar No sé cuál es cuál Elige tu primero Elige tu primero No te vas a joder No lo puedes oler No lo puedes oler Ok No lo puedes oler Si arrugas la cara Pendiente aquí cámaras Si arrugas la cara Actuación Actuación Esto es, mira Si arrugas la cara Tomamos oler Ok Arrugé, ¿verdad? Arrugé un pelín Yo sé, yo sé Yo dije ¿Cómo que? No me va a tocar Dije Oh,ño, vale Tremendo beta, hermano No hubo peo Después cuando traigo Y que verga Pero bebe tú Bebe tu trago Malibu Bebe tu trago Malibu No, vale No te vamos a asesinar Vale Pero bebe tu trago Malibu Vete un buen traguito Un buen traguito Un buen traguito Oye, vale Ok Salud Ahora sí vamos a hacer El primer juego De este programa No, esta fue una joda Vamos a hacer el primer juego Del programa Muchachos Este juego A mí me gusta muchísimo Creo que Si van a poder participar Yo creo que algunos de ustedes Van a poder participar Si en su mesa Claro, sería muy cool Si en su mesa Hay una banderita roja Hay en mesa Banderita roja Se nos olvidó No, mira Van a ver En su mesa En este momento Muchas banderitas rojas Que están saliendo Vamos a jugar un juego Llamado Red Flag Vamos a jugar Red Flag Aplauso para Red Flag ¿Cómo funciona Red Flag? Estimado Víctor Drija ¿Cómo funciona? Yo voy a decir Distintas cosas Relativamente tóxicas Actitudes tóxicas Que una persona Puede tomar En una relación Si tú las has hecho Vas a tener que levantar Tu banderita roja Que nos van a subir En cualquier momento Aplica para todos Los que están Aplica para todos Los que están Y si estás en casa Y no tienes una bandera roja Levanta la mano Y si estás aquí Y no tienes bandera también Levanta la mano Y si te sientes muy solo Bébete Si, si te sientes muy solo Llora mientras bebes Para ver quién tiene la bandera Para ver aquí Los que tienen la bandera Es como un yo nunca Parejas tóxicas Ok, ok Primero, a ver A ver, a ver Vamos a arrancar Red Flag Muchachos Primer Red Flag Dale ¿Le has revisado El celular a tu pareja Sin que ella se dé cuenta? Bebe, bebe Verga Blanca Chama Llévate ese teléfono Al baño Llévatelo Pero como que sin querer Bueno, no sé explicarlo No sé explicarlo No sabes explicarlo No sé explicarlo Primero que nada ¿Por qué te sabes la clave? Ella me la da Ella me la da O sea, ella me dice Pero es así como Te dicen como que Este coño Escríbele a mi mamá ¿Qué tal va? Entonces tú Entrás al Whatsapp Le escribes a la mamá Coño Y cuando Como que le das para atrás Dale, dale, dale Para ver qué más hay por aquí Mi amor Mi amor Ah, le tenía que escribir A tu mamá por Whatsapp Yo pensaba que era Por los DMs de Instagram No, no sé Cómo se revisaron Todos solos Qué loco Ok Otro ¿Te has tirado un peo Y culpado a alguien más? Coño, vamos a estar claro Disculpen, señores Pido un segundo de atención Yo creo que todas las personas Que estamos aquí adentro Deberían tomarse un trago En este momento Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Usted si está en su casa Igual También El truco para negarlo Es anunciarlo de primero Y que, epa, alguien se eche un peo ¿Quién fue? Te amo, te amo No, no, no Ok, ok No, es que aquí no joda No se puede Vamos, vamos Ok, otro red flag Otro red flag ¿Has mandado a un amigo A vigilar si tu pareja Pase algo en un sitio En un sitio en el cual no estás tú? Señora ¿No? Beba lo que le toque Beba lo que le toque La gente se emociona acá La gente es bullera La gente es bullera Porque está enrascado Tienes que entenderlo Si se ponen muy bulleros, Víctor Atrás de la Iseca Si se ponen muy bulleros Hacemos esto, mira La lechuza La lechuza Hace Hace Todos calladitos Como la lechuza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tú te imaginas Todo el mundo en su casa Y ya Viendo la vaina en YouTube Y ya Mira, otro, 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 otro ¿Le has dicho a alguna pareja Que estás en un sitio Y en realidad estás en otro? Ok A veces hay que hacerlo y todo Claro Para una sorpresa Claro Totalmente Ok Otro red flag Ajá ¿Tu empanada favorita Es la de queso? Tengo que levantarla así Beban, vale Porque es la peor empanada Beban, coño Vale ¿Cómo van a agarrar la de queso? Vale Cazón, mechada, pollo Van a agarrar queso Beban todo Coño, no quisiera pedir una pita Pero se la merece Por lo que acá es decir No, 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 no No ¡Bú! Qué feo que están públicamente en internet Pitando un carajo en contra De la empanada de queso Que debería ser ley Pero bueno, ahí ustedes Ahí ustedes Ok Víctor ¿Has estado con alguien Solo por su físico? ¿Qué van? Hay algo más por lo que... No Ok Qué feo, vale Si, ojo Si alguna de estas Si tú quieres La respondes diciendo Dalo por hecho, mi caracañito Yo no me quejo Tú vas a estar muy contento Vas a estar muy contento Si lo dices Yo me quejo cero Como que, dale Brutal Ok Fíjate otro, otro, otro Dale ¿Le has encubierto Alguna infidelidad A un amigo? ¿Qué es lo que pasa? Que come con una chamaya Y que No joda Dice No 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 No, creo que no Creo que no Qué bien, qué bien Qué buen portado Creo que no Qué muy bien portado Creo, no sé No me acuerdo Me acordaron Víctor ¿Alguna vez Has profanado El nombre de Edgar Ramírez En vano? ¿Tipo qué? Tipo yo conozco a Edgar Ramírez Nadie debería hacerlo Porque es pecado ¿Ok? Fíjate que nadie Levantó la bandera Porque nada Todos sabemos Que el nombre de Edgar Ramírez Es sagrado Y hay que hacerlo en vano Gracias Un aplauso para ustedes chicos Increíble Increíble Un cuento con Edgar Ramírez Adelante Es el momento Adelante Pero mi vida Tráeme aquí la cordita De la mesa Uno, dos, tres y cuatro Vale Que me los tienes secos Mi amor Uno, dos, tres y cuatro Atiéndemelos aquí Mi niña Vale ¿Sabes que Edgar Ramírez Me dice un día Como que Estaba en el gimnasio Ya, 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 ya ¿Dónde estaba Edgar Ramírez? No, en el gimnasio Bueno, pero escucha la vaina Mira, Edgar entonces Este, estaba Eh, ¿cómo estás? Bien y tal Entonces Él estaba grabando una película Con Usher Oh my God Ah, Manu Piedra Entonces Yo soy fanático De Usher desde niño Y toda la vida he querido hacer ¿Sabes? Música con él Y No creo en imposible Y dije, coño Voy por él ¿Sabes? Y le dije, coño Edgar ¿Sabes qué? Te va a parecer una locura Lo que te voy a decir Pero Yo quiero Que este Coño, yo quiero grabar con Usher Yo quiero que tú me lo presentes ¿Sabes? Y él me dice Y Edgar hay que Double check azul No, mira Es bien arrecho lo que me dice Se quedó así Me dice Ok Este Bueno O sea, se quedó así como pensando la vaina Y me dice Ok Sí va y tal Bueno, nos ponemos a hablar de otras vainas Y él se va Bueno, brother me voy Cuídate, dale Nos hablamos Como a los 20 minutos El tipo se regresa al gimnasio Me dice, coño ¿Sabes qué? Me quedé pensando lo que me dijiste Entonces le dije Cuéntame Entonces él me dijo Si yo te consigo eso Tú tienes el tema para Usher Tú estás físicamente ya disponible Para hacer para Usher Has intentado la dieta keto Sabes Ya estás como preparado Para cantar con el tipo Tienes tus mercados Cuáles son los más fuertes Los más débiles Marico Me quedé así como una pieza Y le dije Y te dije Edgar Estoy jugando FIFA En la sala, brother No, no, no Esto fue en el gimnasio Me dijo Ah, verdad, verdad Yo me quedé así pensando Y bueno Ahí fue cuando entendí Que de verdad Todos estos proyectos tan grandes Coño Tienen un nivel de organización atrás Tan importante Y ahí fue cuando yo empecé A hacer todos mis proyectos Con eso que me enseñó Edgar En un segundito Y las vainas me empezaron A salir diferentes Todavía no he grabado con Usher Pero eso viene Por eso es que Edgar Ramírez Es el presidente honorario, vale De Venezuela No te entra grabos De Venezuela, mi reina De Venezuela Mira, seguimos, ok Seguimos con los red flags Cosas que si las has hecho O te han pasado Son chimbísimas Vamos a seguir ¿Tienes o has tenido cuenta En el Banco de Venezuela? Ay, bebé Qué horrible Víctor Víctor, qué horrible Bebé Ay, Dios mío Yo te voy a decir una vaina, Manuel Del 2007 Al 2010 A juro Tú tenías que tener una cuenta En el Banco de Venezuela Yo era pan además De una gerente Marico, esta va a ser Mi respuesta favorita De todo el show Cadivi ¿Sabes? Yo una vez estaba en Nueva York Y me llegó una vaina Como que me habían clonado La tarjeta Marico, yo muriéndome Así con el cadivito Que tenía Llamé a la gerente Me resolvió el peo ¿Sabes? Increíble Por cierto En paz descansa esa gerente Así que este trago a paella Es la verdad Marico, cuántas capas Tiene este cuento Víctor Marico ¿Hasta dónde lo vas a llevar? Puedo seguir No, no Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Mierda Ok Me sorprendería Mira Ok, ok Fíjate este otro ¿Alguna vez Has pasado una historia De Sacha Fitness Sin verla completa? Bebereje Ereje Eso no se hace No, no se hace Víctor Coño, es que a veces Son muchas Y tengo vainas que hacer Coño, ya la pasé Ah, porque no tiene nada Porque no tiene nada No, no Este vale Este vale Marico No Sí, está bien Y yo también No, pero yo también Y ustedes también Que les acaba de llegar El trago Los bichos no les llega Trago hasta el final Del show Se lo gastaron En un fondo blanco Bebé 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 Es más Porque el invitado Se adelantó Que es este Que está aquí Yo creo que se debería beber Los dos En fondo blanco Señores Los dos en fondo blanco Venga, Manuel Claro, sí o no Venga, los dos En fondo blanco Víctor, Víctor Bebé 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 Dale que tú puedes, mi rey Quiero que sepas que Tú abriste esta puerta Un aplauso por la primera La primera Un aplauso Y se viene la segunda Bebé 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 Tu cartera, marico Que tu cartera Ah, se le perdió a alguien Una cartera Esa cartera ¿Quién es? No, mío no es No, no No, mío no es No, marico Pero estamos Sound fire Esa cartera Coño, qué malo Ese chiste Dijo Es que la economía Está que arde Y se divertirán El matrimonio Es como el Es como el Mira, red flag Todavía quedan red flags Ya, huevón Ya No, quedan más No, tú deberías bajar esa vaina Marico Ustedes quieren Bebé 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 Dale que tú puedes Tienes burda de entrenamiento Y ventaja Ok, pero Ya que te estás poniendo exigente Deberías darme como el cue Como la frase que me va a incitar a Por ejemplo, yo digo Me bebo el ron Dalo por hecho mi caraqueñito Se viene esa bulla Marico, este es tu juego Ok, quedan más Quedan más red flags No, coño Es que más, huevo Marico, me estás interrumpiendo Y con fondo blanco No, bueno Déjame terminar el juego Dale, dale, dale ¿Has pedido plata para estar Y no la has pagado? Todavía Todavía Pero tengo intención Bebé Víctor ¿Has montado cacho Alguna vez en tu vida? Sí, vale ¿Qué onda tú, paca? Arrepentidamente Pero sí Arrepentidamente En algunos casos Porque Bueno Ok Mira Último, último ¿Eres caraqueño? ¿Qué? Mentiste Tú eras valenciano Bebé Mentiroso Chicos Hemos terminado Red flags Aplauso para Red flags ¿Cómo vas? Muy bien ¿Cómo va la curda? Creo que bien Creo que bien Chévere ¿Ya quieres hacer pipí? Sí, siempre Yo siempre quiero Tú eres medio chicharra ¿Alguien se está meando? ¿Alguien se está meando? No todavía Están duros Claro, ¿cómo van a mear Si no les han traído los tragos? Capaz por eso No les han traído la curda Pero mira Víctor Terminado el primer juego De cada programa Gente que ve entre grados Que viene Viene la primera Pregunta Shot De este programa Oh, me gustó el trap Me gustó Acá me ponen que Perr, perr, perr Perr, perr Ok Ok Señor Víctor Drija Ya usted sabe Cómo fue Tienes tu Malibú Tienes tu Malibú Tu Malibú Tu vaina Tu vaina rara Mi pregunta es acá Coño ya va a venir otra vez Con este que vas a hacer ahora Nada, te vas Ya va Ustedes no pueden beber solo Pero, ¿y qué vas a hacer? Aquí yo soy el mago Y yo voy a parecer Chop para todo el mundo ¿Qué vas a hacer? ¿Habrá la cadabra Como un marico? No, 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 no Habrá la cadabra no Aquí va a ser Abra la caña Chop para todo el mundo Ok, perfecto Víctor Dime La siguiente es la pregunta shot Una pregunta súper maliciosa Diseñada para que no la quieras responder ¿Por qué? Y para tomar Porque si no la respondes Yo te intercambio esa respuesta Porque te tomes este shot Muy bien Si respondes la pregunta No bebes Ok Todos ustedes beben, marico Ya tienen el shot ¿Qué van a hacer? Depende Depende de lo que tú decidas hacer ¿Vale? No, una pregunta sencillita La primera pregunta shot Para el señor Víctor Drija Es la siguiente Sencillita Víctor Ordena De más talentoso A menos talentoso A las siguientes Tres personas Anita Vivas Antonio Drija Y George Akram Drija De más talentoso A menos talentoso Ordena a tu papá Tu mamá y tu hermano Señores Salud Muchachos Levantas todos sus shots La gente en casa también Nos fuimos pues El truco es No respira por la nariz Tachipirín Exacto El tachipirín era así ¿Pasó? Miren Víctor me advirtió Antes de empezar Que era medio Medio chicharrita Entonces llegó el momento Después de la primera Pregunta shot Si gustan También pueden hacerlo Seré muy breve Señores Nosotros vamos a hacer El primer pipi break Del programa Pipi break Pipi break Entonces vámonos Vamos a hacer pipi Vámonos a hacer pipito yo Muy bien Dale, dale Vayan con confianza Yo me llamo Y lo que va a aparecer Aparecer acá Guau No tengo ni la más mínima idea ¿Me contabas, Víctor? No me acuerdo Miren, no Mira, esto se llama La caja vital Esto es un regalo Que te va a hacer la gente Liberty Express Nuestros amigos Patrocinantes de este espacio Que prestan servicios de envío Para todos lados del mundo Para que te conectes Con tu gente en Venezuela Y ahorita No solo puedes mandar cosas a Venezuela Sino de Venezuela Para acá también Abrieron un poco oficinas en Venezuela Así que con Liberty Puedes conectarte Con tus familiares De todos lados del mundo Entonces esto se llama La caja vital En donde la gente en Liberty Te sugiere una idea Te sugiere algo Que ellos creen Que es vital para ti Entonces, bueno Yo no sé qué hay Ve a ver qué hay Ve a ver qué hay Saca lo que hay en la caja A ver, a ver Elemento, elemento La hiciste tú, ¿verdad? No, ni idea Yo no tengo ni idea De lo que hay ahí Ok Yo sabía, güey Te puedes parar, Víctor Vamos a parar No hay problema Todo, todo Lo agarro todo Agárra esto primero Para ver qué es Ok, ¿qué dice ahí? Ok, dice Somos tú y yo Starter Pack Somos tú y yo Starter Pack Muy bien Ok, los elementos Que necesitas para iniciar A ver qué Arrancamos acá Ok Fíjate Ok Bandana Con gorrita Pero gorrita con bandana Va con las dos Va con las dos Agarra ahí gorrita con bandana No, no, no Tranquilo Agarra ahí Gorrita con bandana Gorrita con bandana Agarra qué más viene ahí Ok, ok Fíjate, perfecto Chemís Chemís con franela manga larga Y un rosario Oye, vale Qué belleza Víctor Te voy a decir una vaina Tú en este momento Estás perdiendo plata Por no vender esta vaina En tu página web Lo voy a vender Es más, voy a vender este mismo Marico, esto es un disfraz De Halloween Que te cagas Que te cagas Sí Bueno, maravilloso Somos tú y yo Starter Pack Un aplauso para la caja vital Vale, Liberty Muchísimas gracias Vamos a metelo acá Vamos a metelo acá Para guardarlo No vaya a ser Muchísimas gracias Esto es valiosísimo Cuidado Con mucho cariño Vamos a agarrar la caja Cuidado Llévatela con cuidado No me vayas a dañar la caja Que eso lo tratamos El Liberty con cariño Ok, perfecto Muy bien Dicho esto ¿Qué más? Todo bien Tranquilo ¿Qué tal el clima en Miami? Quiero decir una cosa Este señor salió del baño Y no se lavó las manos Y lo tuve que devolver Para que se lavara las manos Está asqueroso Te debería dar vergüenza Y está grabado además Lo van a ver Es verdad ¿Saben qué está grabado? El huevo de Víctor Patreon.com Slash Entre grados Blanca pasó Déjate llevar Compartimos ahí los revenus No hay problema Mira Bueno Hablando ya de tu carrera Y además Claramente creo que el momento En que te haces muy conocido En Venezuela Obvio por el suceso De Somos Tuyo Que fue una locura Momento más incómodo Al que te llevó La euforia De Somos Tuyo Es decir Que hayas estado En un carro Con demasiadas fans Pegándole O en un aeropuerto En un avión Momento más incómodo Que hayas dicho Esto se fue de las manos No puedo salir a la calle ¿Qué le ha dicho esto? No Cuando Los fanáticos Empezaron a ir A la casa ¿A tu casa? Sí Así ¿En dónde? En Caracas Es la misma casa ¿No vas a decir dónde? No Ya no Pero No ¿No vas a decir la zona? No Pero ya te fuiste a Venezuela ¿Qué tal? No Ah Tienes la propiedad No todavía La tienes alquilada Es un bodegón ¿Verdad? Es un bodegón Ahora Este Y Me dijo Habría así Yo qué sé En interiores Llegaban a tu casa Víctor Lo que queríamos Era saludarte Nos podés dar un autógrafo Una vaina así Nos podés tomar una foto contigo Y dije como que Wow Esto ya pasó A otro nivel Es un pelo invasivo Da miedo Sí, sí, sí Uy Y ¿Qué hacías ahí? ¿No te metías con el rollo? O sea ¿Cómo manejabas esa situación? Coño Lo que pasa es que la gente A veces se te acerca Como con tanto cariño O sea También el público De Somos tú y yo Era como que O sea Eran como Niñas No sé Como de 10 años Con las mamás ¿Sabes? Entonces Era así como que Si es él Mamá No sé qué Por favor Una foto Entonces Coño Los ojitos brillosos Así Uno no No estoy en mi casa Salía de repente A veces Me tomaba una foto Y había veces Que si le toqué Admitir Que coño Que me asomaba Y veía Ya veía más o menos En el escenario Sabía de los que venían Y tú dices Y que Uy No hay nadie Decía No hay nadie Estas tienes pinta Que vinieron de echar a llaves Sape gato Compadre Pero me imagino Que debió haber sido En como Para tu familia También Para todo el mundo No hubo un momento Que dijeras Y que miren niñas Ya No pueden venir más Porque me van a botar A la urbina Como que No Mi abuela Se lo tripió Mi abuela O sea Se encargó De que Toda la cuadra Ciudad País Familiares Lejanos En otro lado del mundo Tuvieran una foto mía firmada ¿En serio? Se encargó Ah tu abuela Te ponía a trabajar Que mira Fírmame aquí Espero que haya cobrado Si en algún momento Lo cobro Espero que lo haya cobrado Pero se encargó De que todo el mundo Tuviese Siempre Cada vez que llegaba Me decía Como que Oye Víctor Cuando tengas un chance Esta es una prima De una prima De una prima De una prima De tu bisabuelo ¿Sabes? Yo ok Abuela Y me ponía así Caligrafía Le hacía yo A la abuela Que arrecho Mira Víctor Y tengo entendido Que en un momento Lo llegué a ver En una entrevista Que hablaste De que si hubo Una discusión Laboral De una posibilidad De hacer como Una cuarta temporada De Somos Estoy Yo Pero como que No se dio No te interesó No fue una discusión No exacto No fue una discusión Es que yo le voy a echar cuento La tercera temporada Somos Estoy Yo No mates a nadie Porfa Era como de Los años 50 Y me pareció Super cool Porque bueno Como Grease Ajá Y Website Story Mi hermano estaba En esos momentos Protagonizando Website Story En Nueva York Entonces yo lo fui a ver Y tenía toda esa información De Broadway Y cuando llegué Me di cuenta Que ellos querían hacer Algo similar Obviamente me voló Las tapas Y claro que sí Se va a hacer Una vaina rechísima Y construyeron un estudio Que era donde se hizo Ciudad Bendita Y era un estudio Que nada más Me muero Escucha Era un estudio Que nada más Se le daba A las novelas O sea A los dramáticos Y se lo dieron Por primera vez A una serie juvenil Construyeron una ciudad De los años 50 Y yo decía Este proyecto Va a ser increíble Y cuando viene Se está preparando La cuarta temporada Cuando nos llegan Como los libretos Y los guiones Era como de De vaqueros Y de hadas madrina De hadas madrina Sí Entonces yo cuando Vi la vaina La primera temporada Chévere La segunda en la playa La gorra No hay peo La tercera en los años 50 La playa La gorra Bueno dale No hay peo Pero yo dije No ya de vaqueros Y de hadas madrina Ya yo no me veo en eso Yo dije sí Yo por lo menos Participo hasta aquí Y después Dividieron el elenco En dos Hicieron un spin-off Hicieron una cosa Se llama No puede ser Los otros Empezaron a hacer novelas Mira Y musicalmente Ella arriba En la habitación de hotel En la que estábamos Hace rato Si quiere más información Patreon.com No pero Me hablas de que Vas a sacar música nueva pronto Y que es algo distinto Que pasa Y que vas a hacer De hecho Ya era trap Estoy dispuesto a darte Una primicia Si la quieres Así Lánzate La quieres Dale Seguro Ah pero es así Claro obvio En serio Si claro Y que voy a sacar Baby Drija parte 12 Que marico Pero otra vez Cuántas veces Vas a hacer esta versión No Vengo a hacer un tema Que es uno de los primeros temas Que yo hago Con rap conciencia Con nivel Con nivel Que tiene un mensaje Ya un poco más profundo De lo que siempre he hecho Y me abacuco Rap conciencia Pero rapeas tú No Bueno tiene que escucharlo Pero me acompaña Una super artista Una super super artista Que yo he admirado Toda la vida Y que Por esas cosas De precisamente El destino Se dio que esté en el tema ¿De dónde? ¿De dónde? De Venezuela ¿Es rapera? Es rapera ¿Piensas por G? Sí señor Con Gabilonia Con Gabilonia Coño que recho Dura 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 Y estoy seguro Que les va a encantar Y que todas las personas Que tenemos algo en Venezuela Y que hemos dejado algo en Venezuela Coño cuando escuchan la canción Pum Les da ahí directo En el corazón Y No ella es una dura Ella es increíble Ella es increíble Es un gran talento Activa para escuchar eso Mira Víctor Entre otras cosas Show En vivo Cantando Más piedrero En el que hayas estado Que hayas llegado Y hayas dicho ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Quién aprobó este concierto? ¿Qué hago yo aquí en esta vaina? Los valles del tuy Ya empezó mal el cuento Empezó mal el cuento ¿Gente de los valles del tuy aquí hoy? ¿Hay gente de los valles del tuy? ¡Eh! Miren Pobrecito pareció como con pena Era la feria del valles Era la feria del valles del tuy ¿De qué parte, mano? ¿De qué parte? ¿De los valles? ¿Pero de qué parte? No, en Puerto Pirito No están los valles del tuy No están los valles del tuy ¿De qué parte los valles del tuy? Porque yo prefiero Echar a llaves sobre Cuba Era por Cuba En serio, en Cuba Cuéntanos más Bueno, entonces Llegamos a la vaina Y lo primero que me dice Es como que Mira, Víctor Hay una entrada Hay una salida Y estamos resolviendo una vaina Con los músicos Entonces Y hay otra cosa La tarima Verga, no es como la que Usualmente Verga, ¿cómo será? La tarima es marca Manaplaz Y tu marico Pero eso es Hacen tarima No, pero escúchale Y de la vaina de lejos Se veía como El ultra huevón ¿Sabes? O sea, la vaina Sí, uno Es verga Pero eso se ve espectacular No puede ser Bueno Llegamos a la vaina Y me dice Bueno, Víctor Ya, monta Te voy a entrar al micrófono Como por decirte ahí Ya tú estás escuchando La música por los audífonos Pan Y te monta Y cuando me monto Lo primero que volteo Y veo es al baterista ¿Sabes? Como con el kick Tenía el snare Y aquí tenía un teclado Entonces el bicho Estaba tocando batería Así como dándole una tecla Porque no tenía Ni los platos Ni los platillos Ni nada Entonces lo tuvieron Que secuenciar Entonces él Entonces tocaba todo Entonces imagínate Un baterista tocando Como con un teclado Y con dos sillas de fiesta Porque no había sillas Para el baterista Nunca pudieron ser Entonces yo me volteo Y veo la vaina Y el carajo así Como que dale Vamos a terminar este show Y cuando empiezo a brincar En una parte Y decimos brincando Brincando Veo que O sea Tengo los bailarines Aquí como adelante Y veo que Una cabecita Así que Se fue para abajo La tarima se partió Llovió Pero me acuerdo Que el punto de encuentro Ese día fue La Plaza Altamira Y había una feria En la Plaza Altamira Entonces cuando Nos regresamos Coño yo Lo mínimo que pude hacer Fue invitar a comer A todo el crew Y la vaina Terminó siendo un vacilón Pero el show Fue súper piedrero Coño y saliste De los valles del tú Y llegaste vivo el Tamira Un aplauso por eso Porque no es huevo nada Epa pero si te vas a hacer Una vaina La gente estuvo espectacular Y se vaciló De principio a fin La gente hizo Que el concierto No fuera piedrero nada Claro La gente de Cuba Cheverísima Mira Big Qué hater huevo No yo tengo Marico nada que ver Yo tengo familia La gente se vuelve loca Huevo allá Marico tengo familia De Cuba No estoy jodiendo Mi tía Villanay Mi tía Carmen No estoy jodiendo Están en Cuba No estoy echando vaina Por eso lo sé No estoy echando mierda Mentira Una se murió Ey ey se puso feo Se puso feo el show No cambiamos el tema Ajá pero la pregunta contraria El show en el que tú hayas dicho Bicho lo logré Bicho lo logré Lo logré bicho Estoy cantando aquí Lo logré Lo logré un pelo Lo logré Coño Varias veces el El foro de Valencia O sea solo Varias veces el foro de Valencia El foro de Valencia Es gigante claro Hicimos dos meses El foro de Valencia Que fue increíble ¿Tú solito? No La primera fue con Franco Y Oscarcito Que estaban todavía juntos Ay unos tequeños Me muero De Tequemoch De Tequemoch Mira unos para ti Unos para ti Te regalos para la casa Muchas gracias Te dejo un Tequemoch ahí Estos bichos son buenos Estos son los mayameros Estos son los buenos Gracias Estos son los buenos Estos son los tequeños mayameros Muchas gracias Sigue tu cuento Sigue tu cuento El otro fue con Jake Quiles En el otro foro Ese fue yo Yo de solista Y Y con Somos tú y yo Verga el poliedro Bueno hicimos cuatro poliedros Y E hicimos El monumental de Maturín Y el cachamay Que esa vaina Era así como interminable De gente Eso fue espectacular El oriente Representando duro Fue tremendo concierto Mira ¿Cómo fue el día Que conociste a Michael Jackson En Nueva York? No lo conocí ¿No lo conociste? No ¿Cómo fue la vaina? Marico No Bueno pero está cerca Fue en Las Vegas Yo estaba Estaba mi papá No pero no lo conocí Bueno un amigo tuyo Nos dio la vaina doblada No 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 ¿Quién habrá sido? Un amigo tuyo Pero nos dio la vaina mala Para joder No 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 En Las Vegas Mi papá estaba haciendo Un show allá Y mi hermano y yo Estábamos esperando Que saliera el del show Y nos pusimos a jugar Vaina maquinita Porque teníamos Dieciocho años No sé No podíamos jugar Casino Y este Y escuchamos Estábamos jugando Una de tiro Time crisis Estábamos jugando Y empezamos a escuchar Como un Nada más escuchamos eso Y nosotros Verde que pasó No ve nos sigue Y resulta que era Que había pasado Huevo Michael Jackson Así por detrás de nosotros Y el coñazo de gente Persiguiéndolo Víctor Exactamente el cuento Que yo tenía escrito No sé qué pasó En Nueva York Huevo en un bar No pero ya vi el peo En Nueva York Fue que perseguiste El carro de Ronaldinho Que no No te lo perseguí Que de vaina Le parto el vidrio Y todo Le partiste el vidrio Ronaldinho De vaina No se lo partí Porque era blindado Pero en ese momento Estaba como Estaba en una cuadra Y yo estaba como caminando Fui nada más A ver al Barcelona Yo soy fanático Del fútbol Me encanta el Barcelona Y entonces empecé a ver Como gente Con la franera del Barcelona Aglomerada En la calle X Huevo en Nueva York Que yo O sea Ni cerca del estadio Ni cerca de nada Y yo veo Como que se está aglomerando Gente ahí Y yo Verga ¿Quién está ahí? Entonces me empiezo A poner como nervioso Porque empiezo a sentir Que es alguien del Barça Que está ahí Y yo Verga Ya va Espera Hey Excuse me vaina Y empiezo como a empujar La gente O sea Perdiendo los estribos Y el control de la vaina Entonces empiezo Y cuando me dicen No Entonces yo digo What's happening Y me dicen No Ronaldinho Marico Yo le di un Codazo a una señora Le di una patada A un carajito No me acuerdo Y cuando llegué así Me acuerdo que Todo el mundo Decentemente Como son aquí Estaba un Comportándose así Que hi bye Ronaldinho Estaba Ronaldinho Con su hermana En una limosina Súper lento Hasta que yo llegué Y me imagino Que se asustaron Porque yo llegué Y que Ronaldinho Ronaldinho Y le empecé A dar coñazo Así el virus Y fue Ser el mejor Del mundo El mejor El mejor Así la Ronaldinho 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 Y todo el mundo Me miraba así Como que Coño Que le pasa a este pana Porque si Todo está buscando Entonces Ronaldinho Se voltea así Como Y así que Y yo que Viste Me saludó Entonces Did you see that Did you see that He did do that to me That way he did Ronaldinho Y cuando arrancó Obviamente Todo el mundo Se dice Ronaldinho I love you Entonces me quedé así Todo el mundo Volteó Así como Y ese es mi cuenta Con Ronaldinho Wow Está bien Aplausos A partir de ese momento Yo entiendo A todos los fans Del mundo O sea A partir de ese momento Tú con Ronaldinho Fuiste una fan De Cuba Somos tú y yo Marico O sea Totalmente Totalmente Entregado Eso es versión borracho Mira Víctor Ok Vamos a hacer una dinámica Antes de seguir Con el programa No hicimos Yo Nunca Así que yo propongo Que hagamos una ronda Rápida de Yo Nunca Pero yo uno Tú uno Has jugado Yo Nunca Con el trago Claro Y usted es Uno también Así que ya Me parece muy bien El chamo este Vale El mago JJ Vale No podemos poner otra persona Bueno el mago Si no les hace un truco El mago les va a pasar el micrófono Para que hagan un Yo Nunca Piensen un buen Yo Nunca Piden los que quieran Levanten la mano Se le piden al mago El derecho a palabra Y él les lleva uno Primero tú y yo Primero tú y yo Yo Nunca Ronda rápida De Yo Nunca Fíjate este Víctor Porque hay unos Que son medio específicos Yo Nunca He dicho Coño hermano Dale duro a esa banana No bueno yo nunca he dicho eso Señor dele duro a esa banana O sea Se volteó así Yo coño prima Está bien hermano Lo que tú quieras con tu banana Dale tú uno Pues tú uno Uno así Juego de barrio Como tú quieras Yo Nunca Juego de barrio Le hago una Juego de barrio Pero si Si te lo tomas Te lo vas a tomar Fondo blanco No no Deja de inventar Deja de inventar Deja de inventar Si tú eres serio Juego Esta él no se la espera Pero para este programa Hay que venir preparado Yo Nunca Me he hecho pasar Por Víctor Dries Y me he controlado Un culo En otro país En Lima Perú Un aplauso Por su sinceridad Salud mi brother Salud En honor a la verdad Muy bien La muchacha me dijo Tú eres Víctor El de Somos Tú y Yo Y yo le dije El sol se va a ocular Yo le dije Si claro Soy yo Estoy harto de la fama Y bueno Tienes un hijo en Perú Pero después hablamos eso Se llama Vitico Bello Bello Vitico Bello Mira Ok 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 Alguien del público Ya está listo No Si no Ah porque viene un trago Para mí Yo tengo uno Ah tú tienes uno Yo tengo uno Yo nunca Nunca Me he disfrazado de rana Por 500 dólares Gracias Gracias Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok ok Yo voy con uno Ok Tú estás juego de barrio Tú estás juego de barrio Cuidado que tengo más Y te estiré así como una suavecita Si te pones fuego de barrio Yo voy a lanzarte una Sin mucho No hay que explicar Tú ves y ya Yo nunca he cancelado un ensayo Porque alguien llegó tarde ¿Cómo es la vaina? Yo nunca he cancelado un ensayo Porque alguien llegó tarde O sea alguien llegó tarde Y se cancela el ensayo Papi salud No 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 Yo nunca Le he pegado unos gritos A un ingeniero de sonido Durante un concierto A veces pasa A veces pasa ¿Tú tienes uno? ¿Tienes uno tú? Vale Bueno No soy Luis Miguel No No Pero si tienes un Por acá hay uno Por acá hay uno Aquí a tu derecha Ajá ¿Yay? ¿Dónde estás tú? ¿Yay? Aquí Aquí A la derecha Ahí está en la mesa de la familia Yo Yo nunca En un concierto De unos 15 años Me he equivocado Al felicitar el nombre De la quinceañera Salud señores Coño ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? ¡Feliz cumpleaños! Si no me acordaba ese día Ok, ok No, mira Coño es tu madre Simenita Dale huevón Suénalo otra vez Suénalo otra vez Suénalo otra vez Que la gente Suénale a la chichava Salud mi brother Bueno, pero él inventa los juegos De las reglas Y todo ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Salud señores Salud, salud Ese trago viene arriba Por ustedes A su salud Coño Tú hermano A ti no te queda nada Marico A ti no te queda nada A ti A ti no te queda nada Coño tu madre A quién Coño ¿Quién me acompaña? Bárbara Cuento contigo Ya estoy eructando Ya Pero pide el otro Desde ahorita ¿Viste? Pide el otro Ya Pídelo ya Ya Ok 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 Salud muchachos Fondo Blanco Tú tienes un yo nunca Yo nunca Este Yo nunca Me he arrepentido De invitar a mi programa A un invitado Esta no es una pregunta shot Huevones Yo nunca me he tomado Una foto con Ricky Martin Pero no la he subido Porque me veo peor que él Pero si la subí Huevo Lo que pasa es que esa verga Es inevitable Exacto ¿Cómo pensabas que te ibas a ver Mejor que Ricky? Yo estaba seguro Yo estaba seguro Yo sabía para dónde iba Manu Manu Tengo uno aquí Ajá Ajá ¿Dónde estás? Yeye ¿Dónde estás? Ajá Te veo por allá Dilo Yo nunca nunca le metí a Ninguna de Somos Tú y Yo ¿Qué haces? No tienes que especificar Si fue Sheryl Pero Chill ¿Dónde estás? Está por allá Está por allá Aquí Salud mi pana Ok 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 Voy yo con uno Voy yo con uno Uno de los últimos Ok Yo nunca Me he encontrado Rascado A Lennox De Sayoni Lennox En una fila de discoteca Y me he puesto a cantarle Sus propias canciones en la cara Epa Pero no es que me lo encontré Sastamos todos en el grupo Pero tú sabes Cuando uno se pone fastidioso Así como que Claro Como con Ronaldinho Pero Como un grado menos Pues sabes Porque con Ronaldinho me pasó algo Que no me pasa Que es que me puse violento Weón Les di coñazo a ese vidrio En cambio con Lennox Estaba Y recuerdo Tú nunca encontrarás Otro amor Como el que te daba yo Entonces yo le decía Como el que te daba yo Y él decía Ay mamacita Y estuvimos como Toda la fila Weón 40 minutos Coño Bueno ese tema Lennox Y después Tú nunca encontrarás Otra Y se la volvió a cantar Y cae Que coño Ladillosísimo Ladillosísimo Burda Pero la pasé de pinga Ok ¿Tienes tú uno? ¿Tienes tú uno? ¿Uno más? ¿Uno más? A ver Yo nunca Coño no sé Uno más Uno más ¿Uno más y de paga? No es que tenías unos ahí Todos juegos de barrio y tal Yo nunca Verga Te quiero ver Yo nunca me he besado Con un hombre Marico La gente ve entre grados Ah buena O sea Si esta vaina no termina así Bueno Bueno Papi lo que quería era que bebieras Tenía que tirar una Que sabías Aplauso para los yo nunca Aplauso para los yo nunca Aplauso para los yo nunca Bravo Vamos a hacer otro juego Víctor Pero antes Otra dinámica rapidita Otra dinámica rapidita Llega el momento de la verdad O reto Pepsi Vamos a hacer verdad O reto Pepsi Aquí Gracias Se cayó una tapa De tu nariz al piso La otra se cayó Por favor Dame la tapa Que se cayó Oño vale ¿Tiene moco? Marico Y él está cobrando Por esto Quiero que sepa Que está cobrando A ver Ok Ok Mira Una tapa es verdad La otra tapa es reto ¿Cuál eliges? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto Pepsi? ¿Verdad o reto Pepsi? ¿Verdad o reto Pepsi? Verdad o reto Pepsi Verdad o reto Pepsi Y después ¿Cómo puedo cambiar la vez? No No La que es la definitiva ¿Verdad o reto Pepsi? ¿Verdad o reto? ¡Verdad o reto! Reto 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 Vamos con reto ¿Esta se va? ¿Esta se va para allá? No Si Menita me dijo Que para acá Porque se las voto Perdón Ok ¿Qué ves tú ahí huevón? ¿Se dio una idea? Papá ¿Tú no sabes Le de tapita a Pepsi? No has estado En Puerto Píritu No Mira Sigue intentando ¿Sabes? Cuando rifaban vaina Ok Creo que la vas a partir Porque no hay más O sea yo no sé si lo sabes hacer Pero creo que No hay manera De que no lo sepas hacer El reto Pepsi Es que hagas El moonwalking De Michael Jack ¿Sabes? El moonwalking Tú dices Marico No hay manera De que no sepas hacer el moonwalking Queda rechera Que la va a partir Queda rechera Ok Ok Hasta el piso Está jodido Chicos Si alguien tiene aceite Tres en uno Para echar en el piso Por favor Nadie tiene aceite Tres en uno Tres en uno Coño Mantequilla Lo que sea Lo que sea Estuvo más Más difícil De lo que pensé Pero bueno Ese paso es de Michael Nada más Así que salud Es verdad Salud Salud Lo intentó Vale Lo intentó Lo intentó Lo intentó Tecañito Ya está en el punto De que brinda Y no bebe O sea Salud Mira Víctor Si me vas a empezar A criticar mi trabajo Tú me vas avisando Porque el capítulo 3 De la temporada 2 Yo te voy a decir Dicho en un peo Mira ok Ahora si vamos a jugar Un juego más En este programa Tamrente Este juego En algún momento De la historia Haciendo una cronología Un registro En la cronología Del tiempo De entregrados Haciendo un registro En la cronología Haciendo un registro En la cronología Del tiempo Este juego Se llamó En algún momento Tapita o Cocuy Hoy se va a llamar Tapita o Anís Vamos a jugar Tapita o Anís Tapita o Anís En este momento Dame la tapita Vale Ya Ok ok ¿Cómo funciona Tapita o Anís? Fíjate Vamos a hacer Unas tapitas De Anís Ya veanme Ya veanme Ya veanme Ya veanme Ya veanme Ya veanme Para los muertos Para los muertos ¿Alguien quiere? ¿Quieres Anís? ¿Quieres Anís? Claro que sí Vale Claro que a ti Igual Ok fíjate Vamos a hacer Unas tapitas De Anís Fíjate Cómo funciona Este juego En estas Cómo funciona Tapita o Anís Estimado Víctor Drija Con aquí Con tremendo beta Vamos a echar la bola También Ok ¿Ha jugado papelitos? Claro Y funciona igual Que papelitos Cada uno de nosotros Va a levantar Una de estas fichas Se la va a poner en la frente Sin verla Y el otro Va a intentar De que tú adivines Lo que está escrito ahí Si está muy peludo Tú sientes que no la estás pegando Y quieres pasar Puedes pasar Pero te tienes que tomar una tapita Dale Si va Y el de los dos al final Que haya adivinado menos Tiene que beber Ok Ahora bien importante Cada vez que Víctor Quiera pasar Y tomarse una tapita Bebemos todos Si Víctor pasa O yo paso Bebemos todos Ok Si pasa Bebemos todos Es justo Es justo Y yo igual Vamos a hablar dos Muy bien Estoy eructando ya Quieructo Quieructo Ok ¿Quieres arranca tú o yo? ¿Quién quiere arrancar? Dale bro Arranca tú Yo Tú arrancas Ok Ok yo veo Un minuto de tiempo Me pegas un grito Cuando pase un minuto de tiempo Arranca el señor Víctor Drija Tapita o Anís Si quieres pasar Me la pego en la frente Y tú me dices Para que yo dé bien Y yo te voy diciendo Que está escrito ahí Tapita o Anís Arranca en este momento Vamos Ok Ok Caramelos de cenuro ¿Cómo es el cantante? Ok Hay una canción que dice Su nombre dos veces Y después ¿Cómo que? Brasier Ajá ¿Cómo dice? Brasier No pero todo completo es Acier Fírmame Brasier No 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 Es como agárralo Sinónimo agárralo Ataja Parecido Acier Atrapa mi sostén Atrapa el sostén Atrapa el sostén Y Brasier Pásalo Ok Pasa Pasa Otro Ok Otro Ok Dale 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 Otro Ok 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 ¿Cómo se llama este equipo de mierda ahorita? Vale ¿Cómo se llama este equipo de mierda? El Real Madrid El de Margarita No ¿Cómo se llama el de Margarita? ¿Bravo de Margarita cómo se llamaba antes? Eh Verga Marico En el medio del país Caribe de Oriente Tú sabes un pastor Tú sabes un pastor de iglesia Pastora 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 de los Llanos Dale Otro Otro Ok 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 Es un refrán Que habla sobre los ¿Ya? Ok Perfecto Ya Ok Pegaste dos Pegaste dos Víctor Dijiste Es un restaurante Es un refrán Es un restaurante Dijiste Bueno Está grabado Ok Pegaste dos Lleva la cuenta Semenita Lleva dos Llevas dos Voy yo Ok Tú me tienes que decir Si paso Papi atención 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 Ok Uno Dos Tres Cuando a un hombre No se le para Difunción eréctil Otra Acostumbrado El que hizo así en Avengers El malo Tanos Ay huevón El cantante de Soda Stereo Gustavo Cerati Vale Bueno huevo Pero te pusieron Que sí Los dos mejores jugadores De fútbol En la última Cristiano y Messi Ay Cristiano y Messi Mira que tú Ok Un programa Donde una señora Que sabe mucho De Venezuela Viajaba contigo O sea Viajaba Es Valentina Quintero Pero el programa Coño la madre Vista Coño me soplaba No lo cuentes Porque me soplaba Coño no me soplaba No me cuentes Ok Otro El equipo de Argentina Donde juega Tevez Boca Juniors Lo siento Víctor Pero vas a perder No huevón Estoy ganando yo No papi El que está adivinando Soy yo huevón No marico Pero si tú te tardabas Un año diciéndola huevón Ese es tu peo compadre This is your peo Ya listo Listo Y que es un restaurante Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Y que es un restaurante Como cuatro Como cuatro Como cuatro Cuatro Pon cuatro Hay una canción De que me merecen Así es ¿Cómo se llama el cantante? Ajá ¿Cómo se llama? Marico Dí una frase de la canción Y ya huevón Te tardaste un año ¿Te toca? Víctor Drija Una tapita No, no Vamos a llevarla al final Vamos a hacer una ronda más Dale ¿Dale tú? ¿Dónde vienes tú? Marico Marico Activo Ok Yo siempre estoy activo Tres Ok La novela de Benevisión Del RCTV Del RCTV De RCTV Asesina Novela RCTV Asesina Hay un millón de novelas asesinas Marico Que era una novia Que era una novia La viuda de joven Viste Pero di otra vaina Marico Era una novela de RCTV Que tiene una asesina Vestida de novia La viuda joven Que viuda joven Vale Este carajo Veía puro Benevisión No, no Lo que les pagaban Pasa 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 Pese una tapita Tapita Y beban todo Otro Otro Ok Cuando el pie te huele mal ¿Cómo se le dice? Pecueca Pasa Marico Eso sí sabes ¿No? Ajá Ok Viste Huevón Viste Marico ¿Quién bebe aquí? Yo no he parado de hablar Bebes tú No sé quién bebe No la vas a pegar Bebe Bebe Papi Pero ten fe Ok Es un animal Muy autóctono Venezolano Chigüire Parecido No es chigüire Hay un grupo Que se llama A con caspa En vez de decir No, no, no Diciéndole a morroco y conchugo No es más fácil esa vaina ¿Y dijiste qué es? Cachicamo Pero te lo soplaron Otro pues Otro No, tiempo ya Tiempo ya No, claro Tranquila Este chamo va a perder Este chamo va a perder Con el compañero que me gasta No Joda Juego con cualquiera del público Y te damos pela Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Ok, vamos Uno, dos, tres Lleva el tiempo Vamos Coño, el mago este Que es una No sé El mago este Que tiene unos lentes redondos Que es una película De varias De una saga Coño, Harry Potter Pero no me soples Coño, tu madre Dale Ajá, otra Ajá La película Que son los juguetes Que cobran vida ¡Soy story! Ajá, pero no es Ni la uno ni la dos Si no La tres Y esa hay gente Que dice que Es la mejor Dale, ya, listo Estoy, estoy, estoy Decídale Ya, marico Ya lo dijiste Ok, este Que es muy famosa La, la polar Pero no es cerveza Es Maltín polar No, 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 no La bebida Malta Ok Y le puedes poner Este Lo que se le pone A la chicha arriba Que es, que es rojo Víctor Tú me estás hablando De un aborto Porque no lo he visto Pero Te recha la mente Esto no está sonando bien Malta con canela Sí, güey De casualidad La malta está caliente Qué feo Qué feo Qué asco Mira, y la gente aquí Coño, vale Yo creo que voy ganando ¿Verdad? Voy ganando Una ronda Una ronda más Una ronda más Él dice que él va ganando Pero coño En desempeño De verdad Quién O sea Él tiene que beber Aunque es una tapita Bebe 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 Tapita 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 Pero Ok, yo quiero ahora Que todo el mundo Ponga su atención En las vainas Que va a decir este señor Vamos Me avisa, Jimen Dale, pues Página de noticias satíricas En Venezuela Que noticias que no son De verdad Si hubiera bipolar Dale, huevón Otra Un momento, marico Pero baja el dedo Que no veo Ok, ok Plato autóctono venezolano Pabellón criollo Pero, pero si no es Con baranda No, si no eres Si no vives en el país Tú eres un Si tú no vives en un país Tú no eres de ese país Tú eres un Inmigrante Extranjero Ajá Entonces las dos palabras Pabellón criollo extranjero Sí, dale Pásalo Está bueno Ok, ok Tú La carne molida La comes generalmente con Genedor Ajá Pero que es lo que A qué le echas la carne molida Harina italiana Espagueti ¿Qué es el espagueti? Huevón Di La comida italiana Y le pones lo que le echas Las repas Huevón Hacelo todo lo que A ti quieres decir Ay, perdóname Ajá Cuando te da pecueca ¿Qué te echas en el pie? Talco Pero, ¿cómo se llama? No, no, no Coño, hermano Pero ocultas 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 Ok, un millón de copias Obligadas ¿Quién dice eso? Wisin y Yandel Al revés ¿Cómo sería? Yandel y Wisin La primera buena Programa que decía Turturtur Pregunta número 10 Eh, ¿quién quiere ser millonario? Ok, la novia de Piqué 15 segundos para decir Piolín Qué vaina tan arrecha Ok, ok Marico, te voy ganando Por una vaina alucinante Quiero que sepas Los valles del tuyo Están acá presentes Fraude Ok, voy yo, voy yo Marico, estoy eructando Ok, ok, voy 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 El programa este de Benevisión Que es como una bomba Ok El, eh Sábado sensacional No, que es Que es Vespertino Portadas No, que es Vespertino Marico Portadas La bomba De Benevisión Que es de chamo, huevón Atómico Ajá Dale, el otro La comida que dijimos ahorita Pabellón Ajá Y al revés La vi, huevón Dale Creo que es Guatire Que le dicen así En vez de New York Nada ¿Dónde calientas tú Las pizzas? ¿Dónde las pones? What the fuck Marico ¿Dónde pones tú las pizzas? ¿Dónde las pones? En un horno Ajá ¿Y cómo se llama Ciudad en inglés? ¿Cómo se dice? Ok Porno City Dale Ay, Víctor La playa Este Es una playa Que queda Una madre maliguda Una playa que es súper famosa En Venezuela, huevón ¿Los roques? No, vale Que la gente de Valencia Se va para allá Coño, tú cacas Pero hermano Estaba peluva Estaba peluva Estaba peluva Ok, ¿quién ganó? Yo Víctor Ganó Víctor 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 Ponte un aplauso Vale Un aplauso Que el hombre está respondiendo Hemos terminado Tapita Buenilla Ya está, verga Verga, la ni Juego heavy No te me una nada más Es que este bicho Lo puedes congelar y todo No se congela Lo pones frío en la nevera No se explota No revienta Ok ¿Qué es lo que sucede Cuando terminamos un juego En el programa? Viene la segunda pregunta Shot De este programa Es el momento En el que Víctor Drija Tendrá la oportunidad De responder La pregunta Que le vamos a hacer En segundos O de beberse el shot Que va a llegar A sus manos En cualquier momento Respondes o bebes Bebes o respondes Vamos con la segunda pregunta Shot para Víctor Drija Oh mamá Huevo Shot serio Serio, serio Mira, ya va, ya va Choccito otra vez para todos Van pendientes del choccito ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Claro que sí Claro que sí ¿Tú escuchaste Cuales son las palabras mágicas? ¿Cuál es? Abra la caña ¿La puedes decir tú, por favor? No, abra la caña Shot para todos Sácalo entonces Ok, vamos con la pregunta shot Para el señor Víctor Drija Luces misteriosas ¿Viste? Ok Ya sabemos cómo funciona esto, Víctor Tú eliges si beber O si responder La siguiente pregunta Coño, muy parecida La anterior ¿Quién es? Víctor Drija Segunda pregunta shot ¿Quién es El miembro Menos talentoso De todo el elenco De Somos Tú y Yo? ¿Quién es el miembro Menos talentoso De todo el elenco De Somos Tú y Yo? Que ratas tus panas Ratísimas Es mi familia, gente ¿Quién es el miembro talentoso? No, no Señores Señores Levanten su shot A su salud Levanten su shot Salud Nos fuimos, pues No importa ya Ok ¿Ya me vieron? ¿Sí? ¿Aplausos para la pregunta shot? ¿Qué tal es el shot? Bien Miren, muchachos Ya vamos a entrar En la recta final del programa Ajá Pero antes Es obligatorio Es necesario para mí De hecho, en este momento Un pipi break Coño, un pipi break Un pipi break rápido Un pipi break Vamos a hacer un pipi break ¿Cómo nos va a hacer un pipi break? Así que El señor Víctor Vámonos Andame a Andame a No quieras mi a Relájate, Víctor Déjate llevar Cómete un tequeño Cómete un tequeño Marico, me hiciste beber demasiado fondo blanco Es tu culpa Estoy prendidísimo Es tu hueco, Marico ¿Cómo la están pasando, chicos? ¿Bien? Perfecto Llegó el momento Hemos bebido demasiada caña Víctor Hemos bebido demasiada caña Yo creo que llegó el momento De limpiar un poco nuestro paladar Con algo Con algo distinto Ya Entonces vamos a limpiar el paladar Con algo de curdita Les va a llegar también a ustedes muchachos Eventualmente Muy bien Sé que va a pasar por ahí Pero nos vamos a limpiar el caladar Con un poquitico del colono De colono De colono Ven acá Licor de ponsigué Licor de ponsigué Manzanita, compadre Licor de manzanita Déjate llevar Déjame aquí Si me necesita cuando puedas Me traes dos Marico, tráigame dos vasitos Exacto Dame dos vasitos Ya Yo me encargo Mira, ¿qué tal? Tómate un poquito ¿Qué tal? Bueno, bueno Ah, pero ¿qué me dijiste? Sí Tómatelo todo ahora Pues me arreché Tómate esa vaina Pues No se vea un coño hoy Una mariquera ahí Y este también Porque me has hecho beber mucho Mira Señores a su salud Que les salga todo increíble Esto que queda del 2021 Que les salga todo increíble A todos los que están aquí Los quiero mucho Gracias por todo Perfecto Ah, sí me gusta Víctor Sí me gusta Víctor Mira, cuéntame algo Aquí entre tú y yo Miren, pregunta importante Pregunta importante Víctor Drija ¿Quién es La persona Más famosa Que tienes en tu WhatsApp? ¿Quién es? Verga famosa O sea Que tú digas Este bicho Yo lo tengo al alcance De un maldito speaker Marico Balvin J Balvin J Balvin J Balvin Super Marico Es arrecho Buena respuesta Buena respuesta Y además El huevón te responde Salud por eso Salud Te responde ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, un sticker Mira papi Parte de tener el número De J Balvin Se trata de no mandarle Un sticker A las once y media De la noche Un viernes Marico Ese bicho te responde A la hora que sea Viste Mándale un sticker Huevón Huevón Pero no te responde Un sticker I was trying to help you Ajá, ajá Ahora te da pena Ahora te da pena Ahora te da pena Claro Yo no lo haría Yo no le mando un sticker Ahorita Yo no le mando un sticker No, yo dije Que tampoco un sticker Pero que él siempre te responde Huevón Pero no un sticker Pero cuál sticker le mandaría ¿Cuál sticker? Sí, a mí me encanta La torta de María Corina Que dice Claro que sí lo lograremos Mi favorito Pero él no va a entender eso Él no va a entender Pero buenísimo Buenísimo ese sticker Ok Mira, antes de seguir Al siguiente juego Vamos a hacer brevemente El parley curdo Yo voy a hacer una apuesta Que de hecho me la estoy jugando En este momento En betsamerica007.com Me la estoy jugando de verdad Que tú puedes apostar Y cualquier vaina Yo puedo apostar cualquier vaina Yo me voy a jugar un parley Sobre tu vida Y sobre la vida de otras personas Que están a tu alrededor quizás Y tú me vas a decir Que tan aproximado estoy A pegarla del 1 al 100% Si es del 50 para arriba Quiere decir que la pegué Así que bebes tú Pero usted Si es del 50 para abajo Quiere decir Que yo no la pegué Entonces bebo yo Este es mi parley curdo De betsamerica007.com Este es Víctor En no menos De 10 años Llegará la propuesta Y la cantidad De dinero Necesaria Para hacer La película Reencuentro De Somos Tú y Yo En no menos de 10 años Es mi apuesta Va a llegar La propuesta Y la cantidad De dinero Necesaria Para que se haga Una película De reencuentro De Somos Tú y Yo ¿Qué tan aproximado Estoy a pegarla Del 1 al 100%? No te cuide Pero si dependiera De ti Marico Pero de eso se trata Es un juego Exacto Esa es mi apuesta Yo creo que eso va a pasar De aquí a 10 años ¿Tú crees que de todas Todas De aquí a 10 años Esa vaina se va a dar Yo creo que de aquí a 10 años Va a llegar un productor Y va a decir Epa Pero estamos dejando De perder dinero aquí Como tú Sin vender el starter pack En tu página web De eso Sin vender ese fran Estamos dejando De perder dinero ¿Por qué no tenemos Una peliculita acá? Vamos a pagarles A los muchachos Para que se reencuentren Se hagan amigos No se peleen Hagamos ya Y grabamos la vaina ¿Cuánto que dale? Dale a los muchachos Bueno marico Yo le doy 51% 51% Lo que quiere decir Que la pegué Puede pasar Bebe Víctor Drija Bebe Víctor Drija Bebe, bebe, bebe Un buen trago Un buen traguito Un buen traguito Un buen buchito Ese 100 Un buen buchito Un buen juguetón Un juguetón Uno que ese Malibú Te diga Coño si va ¿Cómo estás en Malibú? Bueno Gracias Sime Increíble No, no, no Y el Malibú El anís El ron Todo también Esta temporada Es cortesía A Top Liquors Uno de nuestros patrocinantes Increíbles esos panas Están en Doral Y nos han apoyado muchísimo Esta temporada Vamos a hablar de ello Más adelante Pero mira Importante Llegó el momento Víctor De hacer Sí señor El último juego De este programa Vamos a jugar Un juego increíble Que se llama Cambio de género ¿Preparados para Cambio de género? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien Fíjate que va a pasar Ese no lo he visto Ese no lo he visto Prepárate Porque es el mejor momento Del programa Fíjate que está pasando Acá Víctor Primero yo estoy eructando Eso es lo primero Que está pasando Estás volviendo a comer Estás volviendo a comer El chaguarma Marico Está aquí Pero como Varias veces Marico Hay dos balls En la mesa Ajá Un ball Tiene escritas Canciones de Víctor Drija Ok Ok Y otro ball Tiene escritos Géneros musicales Entonces tú vas a sacar Un papelito De cada ball Y vas a tener que cantar Un poquito De la canción Que te salió En el género Que haya sido También seleccionado La música del género En ese estado De eso se trata La música de esto Lo va a poner Nuestro querido Patafón Con una huella Para Patafón Víctor Ok Yo agarro las dos Entonces yo juego También ¿Tú crees que yo no canto Marico? ¿Qué salió ahí? Ya va Primer ball Primer ball Mi vida no es vida sin ti Mi vida no es vida sin ti Una de tus canciones Mi vida no es Ahora un género musical Estoy emocionadísimo ¿Qué salió? Mierda Llanera Ok Llanera Ok Llanera Entonces En este momento Nuestro querido Pata va a poner Una llanerita Y tú te la vas a montar Encima como un crack Cantando mi vida no es vida sin ti Empieza a cambiar de género Lánzate pata Y puede que Puede que Es decir Va a pasar Puede que A mitad de tu interpretación Ese género Cambie Mute Como la arquidia Cambie de género Y te le montas El otro género también Entonces vamos con el primero Ok Llanera Mi vida no es vida sin ti Ok Ok Mi vida no es vida sin ti Mi corazón ya no quiere latir Y no sé lo que haré Con este fin Mi vida no es vida sin ti En carácter negro Y no sé lo que haré Y no sé lo que haré ¿Para qué marido es ese tono? Hermano, hermano. Mi vida no es vida sin ti. Mi corazón ya no quiere a ti. Y yo se lo que haré con este sufrir. Porque mi vida tira a ti. Ok, ok. Muy complicado. Vamos a enseñarte cómo se hace esto, cantantico. Vamos a enseñarte cómo... No, déjame a mí, yo lo hago. La verdad es que lo hizo mejor. Déjame acá, déjame ver cómo se hace. No, déjame aquí, yo agarro mi vaina. Déjame ver cómo hacen los profesionales. Hay una gran canción. No, esta no me gusta. Esta es buena, pero no me gusta tanto. No, esta no, tampoco no me gusta. Ok, perfecto. Yo solamente estaba buscando Somos tú y yo. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Estaba buscando Somos tú y yo. Lo hubieses dicho de uno. Va a agarrar un género, va a agarrar un género. Ok, ok. Vamos a meter hasta acá. Ok. Hip-hop. Salió hip-hop. Yo. Salió hip-hop. Suelta la mamá huevo. Suelta la mamá huevo. Directo de las cloacas. Representando Puerto Píritu y la California Sur. Yo. 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 Ey. Todo el mundo con las manos en el aire. En el aire. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Sé que te vi solo una vez. Con tu mirada me ilusioné. Lo dice así. Llegaste a mí. Solo una vez. No me acuerdo qué viene, pero es así. Ok, yeah. Te descubrí. Más de una vez. Y cantó vos tan dulce. Me ilusioné. Ah, ah. Y tanto pensar, tanto escribir. Todo esto era por ti. Y ahora viene el coro que dice. Y dice así, dice así, dice así. Somos tú y yo. Hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Como somos tú y yo. Hasta el final. El miedo nunca nos separará. Somos tú y yo. Ok, 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 ok. Vamos a. Cambió. Ahora es. Ok, ahora es una bachata. Con sentimiento. Manzanita. Para ti, Cheryl. Donde quiera que esté. Somos tú y yo. Hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo. Hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo. Estamos en la zona. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo. Estamos en la zona. La buena me está quedando muy pensada. Chicos, va que iba bien. Ya estabas. Me estaba metiendo en la vaina. Y lo que escuchaba era. No, no, no. No, no, no. Estoy en la vida. Estoy en la vida. Estoy en la vida. Dale, Víctor. Una más tú. Una más tú. Una más tú. Vale. Una más tú. Reggae. Dice aquí. Reggae. Amanecer. Amanecer. Reggae. Ok. Ok. Uh. Dame tono ahí tú, Manuel. Dame tono. ¿Qué? Dale. Dale ahí. ¿Tú qué sabes de esta banda? El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor. Hacerte el amor. El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor. Posiblemente con condón. A esta vez, la noche empieza a arder, sediento de tu cuerpo, en busca de placer. Termina con él. Sentir toda tu piel, mis dedos poco a poco te harán estremecer. Hey, tú me tienes loco. Mi mente es un foco. Hace que mi gana por ti aumenten si te toco. Encapémonos del mundo. Yo quiero hacerte el amor y yo quiero hacerte el amor. Marico, vámonos de gira. Vámonos de gira. ¿Qué te pasa, huevón? ¿Estás loco? Bueno, ya se ha acabado el juego, pero se quiere seguir. Se quiere seguirse mismo. No, no, sí. Coño. Ah, está claro. No sé, ¿qué te tocó? No, te la voy a enseñar. Si tú quieres, la seguimos. Pero estás rara. Es larga. No, rara. Es rara. Es rara. Estás rara. Mi forma de querer. Léela, léela tú. Estás loco, huevón. Ok, vamos entonces con qué pasó de Somos tú y yo. Ah, un género, pero sacó un género. Ya no sé ni cuál es. Ay, a mí salió cumbia, huevón. Me salió. No, este me gusta más, este me gusta más. No, este me gusta más. Dale, ya lo puso. Dale, cumbia. Yo quiero hacerte el amor. Cumbia, cumbia, cumbia. Pero tiene que empezar así, mira, escucha. Dale prima, tiende ya. Le tengo que contar. La me llegó a besar. Cuéntame lo que pasó. Creo que me enamoró. De qué se me pasó. Arriba, no está vieja. Que me tengo que enterar. Cuéntame, 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 momento que me fue el celular. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Que me tengo que enterar. Cuéntame, cuéntame, tu secreto de nuevo, momento que me hizo el celular. Coño. En mi cabeza sonó mejor. En mi cabeza sonó mejor el cumbia. Yo estoy impresionadísimo. No, ¿con qué viene ahora? Porque viene otro... Esto es como tecno. Tecno. Aquí sí que me pinga esta, mira. Ok. Un, dos. Sé que te vi solo una vez. ¿Cómo? Y con tu magia pude comprender que junto a ti... Perfecto, yo soy Cheryl, dale. Yo soy Cheryl. Aunque me escribes, sé que te encontraré. Yeah. Te conocí más de una vez y con tu luz tan dulce me ilusioné. Yo te he hecho escribir y ahora sé que todo era por ti. Y siento asco. Que tú no seas verdad. Que seas un sueño. ¡Y tiene que importar! Maricotante. Se debe cambiar. Estamos juntos tú y yo. Hasta el final. Ay, entrapa, entrapa ahora. ¿Qué es esto ya? Patafón, tú la perdiste. Aplausos, muchachos, para cambio de género. Qué locura. A este gran compañero que tuve hoy de canto. Marico. Llévame de gira, güey. Tienes una gran carrera como cantante por delante. Si él, si hace el reencuentro, Cheryl no quiere. Tú mismo eres. Epa, menos vale que no llegamos al coro. Yo la estaba perdiendo. Yo estaba, marico. Estabas a punto, marico. Yo estaba en una locura. A ti te gusta burda la de los celulares porque yo he visto que las cantaba. Me encanta. Coño, ¿nos puedes cantar un poco a capela? ¿Qué, qué, qué pasó? Que me tengo que rascar. Cuéntame tus secretos. Ya no veo el momento que me vaya a rascar. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te tienes que rascar? Que cuando bebes mucho tú te vuelves muy loco y la gente te ve mal. Miren. Llegó el momento, muchachos, de la última pregunta shot de este programa. Chan, chan, chan. No puedo más, ¿oíste? Pues menos mal, menos mal porque ya, ya vamos a terminar. Ay, vale. O sea, ya casi que te respondo lo que me pregunto. Para mí te quedas muy bien. Muy bien. Muy bien, güey. Muy bien. Dale, brother, dale, dale. Buen, buen outfit. Buen outfit. Te quedas increíble. Increíble. Ey. Guau. Epa, ese es mi disfraz de Halloween. Marico, yo, marico, lo tienes. Víctor, estás perdiendo dinero, bicho. ¿Por qué no te comprometes con la gente aquí y te disfrazan Halloween de pana de Somos tú y yo, güey? Obviamente. Ahora, incómodo, que eres Víctor, ¿no, Cheryl? Y la gente aquí, qué verga, pero... Raro, raro, raro. Ok. Luces misteriosas. Última pregunta shot. Llega el momento de la última pregunta shot y, por ende, el último momento en que vamos a darle curda a la gente. Y, por ende... Ah, muy bien. Y viene el mago, viene el mago. Miren, chicos, vayan agarrando su traguito. Sí, sí. Ya les va llegando poco a poco. Recuerden que no solo este trago, todos los tragos, toda la curda maravillosa de esta temporada es cortesía de nuestros panes de Top Liquors. Una gente que está candonal fantástica, que nos está haciendo la chamba y que nos está ayudando bastante. Así que, bueno, nuestra gente dura acá este año, esta temporada de entregrados. Claro, papá, Top Liquors que te dan las curditas, unos testings de vino. Compadre, te dejas loco. Yo fui para allá, güey. Tú fuiste para allá, testing de vino, con Top Liquors. No, 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 porque no sabía qué comprarle un pana que cumplía años. Trabaja. Te traemos de Atlanta, marico. Qué bonito. ¿Ya tienen los shots? ¿Sí? ¿A quién le falta shot? ¿Por allá atrás? Levante la mano para que le lleven los shots. Allá están las chicas llevándolos. Téngalo ahí, que abran la caña porque acá vamos a beber todo shot. ¡Bien! ¡Bien! Ok Todos los que no tengan su shot Levanten la mano Mira coño Pero le dejá levantar la bandera Que sos de tóxica Yo creo que ellos se beben Más que un shot Pero está de pinga Ok chicos Última pregunta Shot de este programa Para el señor Víctor Drija Víctor Puedes responder o beber Depende enteramente de ti Querido amigo Dale Para preguntarte Un poco de contexto Tengo entendido Víctor Que entre tus mejores amigos Está Puchu Tukutu Que no sé qué son estos Teletubbies marico No entiendo Bueno Puchu Tukutu Y Marconel un tercero Gabriel Conorel Coronel Entre tus principales panas Cierto Has vivido con ellos Has hangueado con Pucho Con Tukutu Y con Gabriel Coronel Ok La pregunta es Víctor Si el fin del mundo Estuviera cerca Y solo pudiera salvar A uno de ellos ¿A cuál sería? Si el fin del mundo Estuviese cerca Y solo podría salvar A Pucho A Tukutu O a Gabriel Coronel O a Gabriel Coronel ¿A cuál de los tres sería? A mí Coño hermano Salud Tukutico Salud 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 Vale Que te amarren Vale De verdad ¿Qué dice? Mira vale Vamos a pararnos acá Gracias por venir muchachos Vamos a brindar acá Tú y yo Víctor Salud muchachos Salud Muchas gracias por todo Salud Salud Gracias por venir el día de hoy La pasamos increíble Gracias por apoyarnos Va a ser la primera función de muchas Marico ¿Tuviste bien? ¿Estás enterito? Ni de vaina puedo manejar Huevón Pero sí Claro Claro O sea No estoy bien La verdad La verdad es que no estoy bien Que no pusimos Un saludo a todas las personas Que están en casa Muchas gracias por sintonizar Y a todos ustedes por venir Los quiero mucho Nos vemos pronto Reggaetón Oye vale Para despedir Antes de la mañanera Para despedir Oye vale Ok Ah estás bebiendo Ok bueno Este fondo blanco Para despedir ¿Verdad? Este fondo blanco Para despedir Salud Salud muchachos Salud Quiero ver todos esos tragos arriba Esas manos arriba Saludos a todos ustedes Muchas gracias Bueno gracias por venir muchachos Dame muchas gracias Yo estaba muy rascado No pensaba que iba a quedar así Mira no Alma 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 Mira foto por acá Vamos a tomarnos una foto todos Para despedir al show hoy Lléguense por acá Pero Víctor Papi hay que ofrecer la visita Yo sé que hay que comer Pero de verdad Estas niñas no Mira vente por acá ¿Cómo van a llegar a su casa Sin comer estas niñas? Es verdad Es verdad Mira vente Vamos a tomar una historia Déjame poner en mi filtro Sassy de Sasha Fitness Ok Muchachos Se acabó entregar a Osly Por el día de hoy ¿Qué tal la pasaron? Bien Muy bien Entonces nos vemos pronto Gracias por venir Suéltala Suéltala una vez Buenas noches Pásenla bien Marejentan Salvos a la casa Fueron un público de puta madre Estaremos repitiendo Esto Más oportunidades Gracias por venir Ríen en la voz Se pueden quedar bebiendo No nos estamos votando Pero nosotros si nos vamos Buenas noches Gracias muchachos Salud Ríen en la voz Ríen en la voz Gracias por ver el video.